Pero la concha de la lora ¡Gol! 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 Bien, Rayo Vallecano. Bien. Por fin volvió a la victoria. Encima ante un buen equipo como La Coruña. Partidazo fue. ¡Suscríbete! Hola a todos, yo soy Lapifito y hoy vamos a reaccionar al partido Uno de los partidos más importantes que les queda a Rayo Vallecano Enfrentándose al Deportivo La Coruña, en el Riazor Esperemos que gane, esperemos que se acerque cada vez más arriba Y puede estar en la zona de ascenso Si no es por ascenso directo, que sea por el playoff ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí arrancó! ¡Ahí arrancó el partido! La Coruña, Rayo Vallecano Uy, qué buen pase ¡Qué buen pase ahí! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Ahí estoy pegando vos! ¡Ha necesitado el Rayo Vallecano para marcar! ¡Primer acercamiento del Rayo! ¡Vamos! ¡Vamos, Villar! ¡Villar! ¡Sí! ¡Gran gol de Juan Villar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es espontáneo! ¡Importantísimo este gol de Juan Villar! ¡Ay, mañana es tu día, papá! ¡Va! ¡Marca el Rayo! ¡El Río! ¡Va! Bueno, no estoy solo acá Recién nos despertamos ¡Sí, ya hay gol! ¡Qué buen gol! ¡Vamos! ¡En menos de un minuto! ¡Veinticuatro segundos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde el banquillo La verdad es que no ha empezado muy bien el partido para el Deportivo Ustedes visitas que el Rayo ha estado aquí en Riazor Con Gémez como técnico Tres empates No ha perdido No se le da mal No se le da mal Riazor, ¿eh? No digan la estadística Porque no pone Nada mal De hecho, la historia habla a favor del Deport, ¿eh? Sí En las últimas... En los últimos años En los últimos, además, te voy a decir mucho tiempo, ¿eh? En los últimos 30 años Porque el Rayo lo gana aquí en este estadio Desde el 89 Desde el 89 Yo ni siquiera había nacido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene ahí! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Lo decíamos, Pedro Que ha sido el gran beneficio De la vuelta del fútbol Todo lo contrario Que el Deport De este reestreno competitivo Parece que se le está atragantando ¡Qué buena! ¡Qué buena estuvo esa! Los aplausos Para los médicos Tremendo Una iniciativa de la Liga Para traer el aplauso Y el ánimo De los aficionados A los estadios Me gusta eso Tremendo homenaje Al esfuerzo Por remontar Demostrado por todos Durante estos últimos meses Es lo que están escuchando En Ría Zalón ¡Gol! 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 ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alegría para el Rayo Ayacano Minuto 21 casi De la primera parte Si hablábamos de la novedad Juan Villar Y que mejor ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! No había notado Su primera titularidad Y ahí Como viejo Es verdad que Es un movimiento Seguramente que Con mucha confianza Y muchas veces Lo hemos hecho En el terreno del juego Pero Vamos Hace cuánto que el Rayo No hacía dos goles En primer tiempo ¿Qué? ¡Qué! Toque, toque, toque Y autopase ¡Eh! ¡Eh! Que alguna falta Puede ser tremenda Y ya sabemos Que tiene la efectividad De cara a portería Pero Digas Marvan Que menos partidos Se ha perdido Ahí está Balón de Trejo Vamos ¡Ah! Remate a punto De marcar Alejandro Catena Se le dio Saltar Como el que más No pudo rematar Este balón Que ponía Trejo En el segundo palo Balón para el Deportivo La Coruña Atrás Bueno Interesa un partido Ahora tranquilo Que no pase nada Es un partido Demasiado tranquilo Diría yo Pero bastante bien El Rayo Ahí como está yendo Que incorporación También la de Frutus Se va en barba Llega de Frutus La verdad que Acertadísimo Un jugador que ha ido De menos a más Que no tuvo participación En el Barberí Pero que Desde su llegada A Vallecas Está dejando Sensaciones muy buenas Debería quedarse Frutus En Rayo En la isla Increíble En Colmisi Vamos 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 Esa me gusta Disparo cruzado A punto de marcar Luna La incorporación Del Lateral izquierdo Habíamos de nuevo Fíjate la diagonal De Hace que Ah Esto es un poema Y es verdad Que dispara bien Yo creo que decide bien Tenía opción de disparo Fue Luna Que pego Junto a la de Trejo En el 14 Y de Frutus Con esos movimientos Interiores Que buena Levo Trejo Si por eso es lo que hablamos Porque Trejo Y Mario Sué Fíjate donde están Metidos ahí Siempre hay un apoyo Ahí está Eso es Eso es Combinando Tocando Tranquilamente El Rayo Vallecano Al primer toque Prácticamente Abriendo Hacia el otro lado Otro cambio Orientación Perfecto La recepción Que buena Que buena Córner Vamos Al arco Anda con todo Rajo Anda con todo Trejo Llega Llega solo Para rematar No hay tensión Defensiva Nadie llega Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No pasa nada Vamos 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 Ay no Boludo ¿Cómo se te puede olvidar La pelota? ¿Cómo se te puede olvidar? ¿Cómo se te puede olvidar? Ahí está Perú En la frontal Enseguida tiene varios jugadores del rayo por delante Akeche moviendo hacia el otro lado Todavía sigue Todavía sigue Dejando el varón para Bóveda Intenta atacar el Depor Se equivocó en la entrega Despejó la defensa Recoge Mujayt En tras En defensa Dale Con Uche Ahí está Mujayt Mirando con Keco de nuevo Pero detecuando el Depor Difícil de penetrar Tiene la versatilidad El centro del campo Menos presión para eso Por eso se le escapó la pelota Dale de la contra Que buen pase Ahí está Vamos Buena Que buena Que lástima Al final confirmó que fueron 33 segundos El gol del rayo En la página Que viene ahí Viene ahí Fue falta en ataque al final Parece Se terminó el primer tiempo Deportivo La Coruña 0 Rayo Vallecano 2 No esperaba un gol al instante O sea Juan Villar Los dos goles Que hizo A los 33 segundos Y a los 21 minutos Del primer tiempo Dejando el marcador así Esperemos que Mantenga ese resultado O mejor dicho Esperemos Que gane Que gane el rayo Ojalá que sea La realidad de que gane Vamos 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 El segundo tiempo Tiene que ser Del rayo Vamos 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 Normal Parece Sigue Se quita esa tensión Martín Pascual Para iniciar la segunda parte Bueno Cristian ahora Conea Segundo Pago Remate de cabeza Bueno Ay Dios Que distracción En el fondo Tanto para que Si era penal o no Termina Metiendo gol La Coruña Dale Dale No cometan Los errores Vamos Rayo Que libre Que dejaron Ahí Dale 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 No se queden Atrás Pero que distracción De fondo Por favor Pero que distracción De fondo ¿Por qué? Pero que pasa Con el rayo Ahora Increíble No podés Perder De esa manera Por favor ¿Qué hicieron En el fondo? Tenía todo Para hacer más Y al instante Los empata Por favor Dale Un poco más De huevo Pongan Ay Por favor Un poco más De huevo La defensa También Es insólito A lo que se le escapa Al rayo Todo eso Ha quedado borrado En 6-7 minutos Increíble Santos En darle la vuelta Al marcador Increíble El resurgir De este deporte Tú has disparado Una portería Del deporte Dos goles O sea Lo has llegado Totalmente Bueno Lógicamente Esto lo cambia a todo Hablábamos antes En la primera parte De la clasificación Que el rayo Se ponía en puestos De playoff Y la verdad Que no sé Qué decir Estoy Estoy caliente Qué les puedo decir Va a coger Todo el carril Seguramente Es un jugador Con más Tensión Con más fuerza Para asumir Ese rol No se le puede Descapar de esa manera Tan rápido Vamos Dale 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 Vamos Dale 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 Yo creo que Los papeles Estos equipos Que frotan los ojos Y no me lo creo Nadie se lo cree, de hecho ¿Cómo no se le puede escapar de así? Ay, encima el que mal pase ¿Qué hace? ¡Dale! ¡No! No puedo creer Ay, no Ay, no puedo creer No puedo entender todavía Cómo se le escapó a Rayo todo En seis minutos Bueno, no todos Le está ganando un punto Pero queremos tres puntos, no uno Tiene que volver a la zona de ascenso No puede quedarse ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí está Ay, ay, ay De vuelta Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Dale Vamos Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Mal que se anotezco al arquero Que distraído que está el fondo de Rayo Pero mal Ay, ay Uy, ay, ay Uy, ay Atención manos Penalti a favor del T por minuto 80 Qué locura de partido, Pedro Qué locura de partido Lo van a remontar mal Será una remontada épica para la Coruña Si es que hace gol ¿Para qué Paco lo pone a Pascual? Está inyectado este pibe Está inyectado ¿Van? ¿Van? Ahí está A ver No, no es penal No es penal No es penal Penal Cobro el penal al final Cobro el penal al final Si yo ni No había ni roce A cinco para el final Increíble Ahí va Keche Este no perdona Ahí está Aguera Keche El hispano ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Alejandro Magno! ¡Bien! ¡Atención de la jugada del juguete! ¡Vamos! ¡Vamos! Fanta a favor de Rayo Estaba adelantado de Dmitrievsky Por favor Por favor Esto ya es una película De... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Otro penal? ¿No va a volver a patear? Sí, otro penal ¡Otro penal! Van a volver a cobrar penal Dice que estaba adelantado ¿Cómo son los pasos? No ¿Qué hace? Esto es un robo a mano armada Esto es un robo a mano armada La concha de sus madres Ah, esto ya es un insólito Es insólito esto De todos los partidos que tiene esa mala suerte Ya está... Ya esto es un robo Es un robo esto Si esto es gol ya es robo Sin dudas Ya nos robaron Ya nos robaron Bueno No me equivoqué No me equivoqué Lo que digo ¿Cómo no robaron? Repiten el penal Y encima se quedó con uno menos El rayo ¿Por qué? Y la coruña que es boca ¿Eh? Esto es peor Esto es peor Nos robaron el partido No hay dudas Lo que nos acaban de robar No tiene nombre esto Pero después van a extender 40 minutos Y... Van a seguir estos hijos de puta Penal para el rayo Penal para el rayo Penal para el rayo Dale Penal para el rayo Vamos Esto tiene que ser El pelado es el gago No Es verdad El da Penal para el rayo Que no vayan a albar estos hijos de puta Porque si no Se pudre todo Me da rabia Que siempre No sé qué va a decir Es que es rabia Me da rabia Esto no puede ser así Si Esto es Esto tiene que ser gol Dale Enfadadísimo también Porque el robo Que nos acaban de hacer Vamos Suárez Vamos Suárez Vos siempre lo haces Vos siempre lo haces Suárez Vamos Suárez Vamos Suárez Llevás tu apellido ahí Llevás tu apellido Vamos Gol 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 Ah Que protestan Hijo de puta Que protestan Nos tienen adentro Nos tienen adentro ahora Vamos Dale 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 Por fin Yo creo que lo más justo Era que Terminara 2 a 2 Pero el robo Que nos hicieron Todo eso Dale 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 Saca de esquina A por el rayo Muy cerrado Sale con los puños Dani Jiménez Vamos a ver el rechace Para ahí Sí Pero no da tiempo para más Final del partido La banca Riazor Terminó el encuentro Ya con 98 minutos De partido Madre mía Que segunda parte Pedro Nieto 0-2 en el descanso Bueno Peor pudo haber sido Parar de esa manera Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ehhh! 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 ¡Parece que hay un pleito entre dos! 3-4 resumes diferentes En el minuto 9 Bueno Me dejó Bastante Mal sabor de boca Este partido Porque Es increíble Como los primeros minutos Empieza Siendo muy superior al rayo Después En el segundo tiempo Se le escapa Todo el mérito Que hizo en el primer tiempo Pero después En los últimos minutos Que faltaba Un penal Que No fue para nada penal Todo el castigo A Pascual Que se detenia Baja el arquero Perfectamente Pero El árbitro Interpreta Que estaba Adelantado El El arquero Y después Fue gol para la coruña Que La verdad que Fue injusto Esto Todo Y después Llegó el penal A favor del rayo Y terminó el partido 3-3 Y Esto no sirve de nada A nadie Ni para la coruña Que quería salir de la zona Ni para el rayo Que quería entrar En la zona de ascenso Pero No está terminado Pero Nos deja Con un muy mal sabor De boca Sobre todo Que ahora El siguiente rival En Vallecas Va a ser Contra El Sporting Guillón Un rival Muy difícil Un rival Muy duro Porque Cada vez que Siempre hay un partido Entre ellos Termina con incidentes O siempre Hay cosas Así Pero En esta ocasión No hay público Por Ya saben Por qué razón No hay En fin No tengo nada más Que decir Yo soy Lapifito Y nos vemos En el próximo partido Hay que cuidarse Chau a todos 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 ¡Suscríbete!